Hola hola a todos nuestros lindos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video mire aquí está mi papá de carpintero vamos a leer un versículo de la biblia bien conocido es San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna así es todo aquel que cree en Jesús tiene vida pero que rehúsa creer en el hijo dice que no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él así es como siempre leemos un versículo de la biblia hoy miren vamos a ver estoy de carpintero como decía Ariel de carpintero no tengo nadita ni la letra C pero hace el año de inventor me meto me decido a hacer quiero hacer un mueblecito de baño para el baño un ordenador que estamos y ese va a ir en el piso no ese va a la parte de la pared compre esta tabla mira la compre ya cepilladita porque no tengo herramienta para cepillarla para hacer para hacer esto con lo que cuento es solo con esta cierreta eléctrica y esta le salió la creación solo con esta cierre eléctrica y estoy haciendo un recorte pero estoy viendo que me deja aquí como me deja aquí como chancomidito yo creo que el disco está desafilado ya le deja como chancomidito si mira aquí deja los recortes los cortes los deja yo creo que el disco está desafilado porque es que nunca se lo he cambiado que desafilado quizás que hay un disco y otro más finito para que queden los cortes más hechitos pero así lo voy a hacer lo vamos a mostrar después Pedro cuando ya cuando ya esté para que vean que bonito bien compramos esta tablita ya cepillada la compre como les decía es de pino con cepillo y basta colgarte la cepillada bien bonita bien lisita bien lisita a ver ya con cepillo quedan bien lisita pero vamos a ver si corto los pedacitos ahí la voy a ir armando poco a poco ya corté unas piezas ya vamos a a regresar ahí para mostrar está bien oscuro ya viene la tormenta ya corté unos piezas ya hice esto acá mira miren amigo de aquí esta parte como que es para hacer queso esta parte de aquí es la que hago con la sierra yo la que queda más como la que viene de fábrica la voy dejando aquí enfrente este va a ser el rostro de enfrente se ve como si se ve más bonito si ando los dedos así un todo de pintura porque he estado pintando el baño también hemos estado pintando he estado pintando el baño ahí se lo vamos a mostrar cuando vayamos a a instalar ya este ordenador como nos quedó el baño un ordenador sencillito vamos a ser humilde pero ya me voy a ahorrar solo compré la muy tabla y si yo lo hago me voy a ahorrar ya bastante porque ya al comprar los derechos son más caritos y por primera vez está haciendo esto si aquí estoy por primera vez haciendo esto así es de que a comer vamos a pegar bonito porque ahí se pone papel y se pone también los cepillos dentales pastas dentales para eso vamos a tener otro ahí pero más es para el papel y unos adornos pues es para el shampoo para poner cualquier cosita como que es para hacer queso me quedará bonito una prensa si bien bonito pero tal vez no les pide mal sabor no 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 creo vamos a a ver si le da tiempo a la tormenta porque se ve que se ve que está bien huya eso miren amigos no pero está bien puesta ya miren como está a veces solo se pone y no llueve pero hay veces que viene con un arte pero criminal aquí mostrándole para Pedro de lo que hacemos parte de lo que hacemos no todo puro clavito no tengo y que disculpa algo otro para eso hay unos taladros que son para para esto pero así con clavito con clavito es que hay quien que usa unas máquinas de presión y taladros para lo hacen atornillado yo lo voy a hacer así clavadito yo lo voy a comprar una una librita de clavo de dos pulgadas o de tres de pulgada y media de pulgada y media vamos a ir a cambiar para clavar la otra ya si así es de que aquí estamos inventándolo tratando de ya al final Pedro se las va a mostrar como quedó vea si se las voy a mostrar el cuadrito y después vamos a hacer otro video poniéndolo en el baño ya instalándolo para que vean como me me quedó le voy a mandar a Anderson para que le ayude para que lo tengas hay que no pero aquí estoy yo ahí que ya vamos a regresar amigos a ver como va este proceso de este mueble pues es un mueble así mueblecito mueblecito de madera y ya y depende como nos queden nos pueden dejar el pedido ahí en la página vamos a estar exportando ahí para por si quieren tener uno de estos ustedes por si quieren un mueblecito de este ya regresamos bien así que miren amigos ahí hemos ido avanzando ya ya se va viendo más bonito ahí está ya va tomando más talle más talle miren amigos ya se va viendo más formal 3 depósitos arriba dos más medianos ahí está papi venderán barris no uno dos y tres sí 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 venden pero pero este lo vamos a hacer con así lo vamos a el color natural sí así está más bonito falta que ponerle esta otra mira en este barris en esta otra va a ser donde lo vamos a hacer algo así va a ir mira en esta otra no sé que lo vamos a firmar de la pared ahí está con esta qué bonito va quedando más firme ahora lo estamos armando lo vamos a llevar aquí va quedando firme hacia adelante de los rollos aquí van los rollos de papel y allá va aquí qué bonito mirarías la prender para cuando te caes qué chulada qué chulada ahí está vamos 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 a ir armándolo para ir vamos a ir armándolo amigos ya le mostramos el otro bien amigos miren ahí que ya se va terminando estamos aquí debajo de una tremenda tormentona miren 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 ahí va quedando ya bien más normal bien bien bonita va quedando bien bonita me voy a poner me voy a poner al palo a ver pégale del otro lado ya lo terminaron miren no es que no es así yo pensé no es así no es así ahí es que la están la están clavando ajá por eso lo están reclavando qué bonito que es así es así es pero lo vamos a terminar de reclamar para que quede termina no pero no es así es así sí es para el otro lado ajá con las tablas ya bien cepilladitas queda bien bonita ahí está chulada bien chulada amigo así miren póngale el papel ahí aquí abajo aquí me falta uno ¿a dónde? a esta vale falta uno aquí entonces para finalizarlo para que no lo vaya a caer sí como puro clavo sí no de tornillo así es así es ahí está cabal caben unos cuatro ahí en esta le voy a poner unos tornillos ahí en la pared ajá para que quede ahí aquí se va a poner como uno ahí le vamos vamos a grabar a ver qué le ponemos ahí para que vean los amigos algún jardín vamos a ver qué le ponemos ahí pero se los vamos a mostrar cuando ya esté instalado sí ajá aquí quedan los panteles ahí está vamos a instalar ¿le gusta mami? ¿cómo quedó? sí, está bonito hasta me sobró de la tabla es organizador mandela ¿y cuánto vale la tabla? esta tabla vale 14, 50 para que vaya ah, pues claro sí no, pero pero ya esto va más caro seguro de seguro de comprar sí, es posible que sí vaya solo con solo con una tierra de sus 25 a 30 aquí le sale otro pero chiquito sí, aquí salen de qué son como él ajá pequeñito ahí vamos a está bien bonito así es de que miren ahí está ya los ahorramos tengame si quieren hacer algún pedido de eso Maddie Maddie en El Salvador mirá ya nos ahorramos allí esto quedaron tres dos y una así que los vamos a ir despidiendo de este video amigo y siempre agradeciéndole por su lindo apoyo sí, gracias amigo porque aquí compartimos de lo que hacemos mi esposo hoy en esta ocasión hizo este organizador para el baño así es amigo bendiciones para todos ustedes hasta la próxima cuide mucho Dios les bendiga bendiciones cuando lo instalemos bien bendiciones